Llamé por la moto, ¿verdad? Sí, lo vamos a llevar. Hoy sí. ¿Qué? ¿Se lo llevó? ¿Quién? La moto. ¿Quién? Él no está. Trucha se lo llevó. Ay, no. Ay. ¿Y para dónde? A ver. Y yo creo que él anda cargando los papeles porque yo busqué los papeles y no lo hay en los papeles. No puedo dar chévere. Pero ya lo buscó bien. Ya lo busqué ya de todo. Volotea adentro, no hay nada. Como vosotros pedimos, ¿cómo se va a dar la moto? Ajá. Por eso los anda cargando. Para que no se la quiten. Ay, Chenta, ¿por qué no los alzó rápido? ¿Lo hubiera sacado donde los tenía? Sí, hombre, los papeles de la moto los tenía entre mi cartera, pero ahora cuando los fui a buscar ya no estaba allá. Un día otra que tiene su cartera, entonces. Ajá. Ay, Dios, Chenta. Sí, por eso los llamé y qué si por gusto los llamé porque él anda cargando la moto. Y yo todavía le dije, Chenta, entonces prepare los papeles porque esa vez sí venimos que nos íbamos a llevar la moto y ella no llevaba los papeles. O sea, solo así salió, ¿ve? Sin cartera, sin nada. Entonces por eso le dijimos nosotros esa vez. ¿Cómo es posible que el trucha va a andar cargando los papeles, Chenta? Que ya los anda cargando porque yo lo busqué adentro, no está. No está. Y donde los tenía yo, no estaba ni un pedazo de papel ahí ellos. Y yo ya los había llamado a ustedes primero, los llamé y pues me puse a buscar los papeles. Como él sabía que tenía los papeles, pues. Y se fue entonces al trucha, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Y para dónde sabes? Sabes, a esa hermandad, sabes a dónde. Lo que siempre se dice, güey. Eso ya sí estaba diciendo. Yo le digo a ella para dónde voy, dice. Ah, que voy a salir. Son babosa. Mentira, son babosa. No siempre le dice. ¿Un hombre cuándo va a decir la verdad? ¿Qué? Cuando el hombre es fiel, pues tal vez le dice a uno, pero ay, los hombres ahorita no le dan las cosas y se van a la droga, a ver a dónde se van a meter. Lo fregaba que sin los papeles no se puede hacer nada, va todo. Sin los papeles y la moto, porque no están ni las cosas. Sientas que hay cada manojo de llave con toda la moto. Pueden entrar ahí donde quieran. ¿Cuál? ¿El papel? Pues sí, usted carga la llave ahí también. Ah, sí. ¿Ya veo? Y así no se puede llevarlo. Y yo dejo la llave en la moto. Los papeles son... Ajá. Yo dejo la llave en la moto y él se lo viene a agarrar. Ay, chenda. Y como él la maneja, él se adueñó. Sí, dale. Es que la chenda también se duerme en la casaca. Sí, chenda. Yo no me duermo mucho así. Yo sabía dónde tenía mis papeles. Sí, pero usted le confía mucho a Trucha. Sí, le confía mucho a Trucha. Y él ya ve que en ese sentido es bien vivo. Ya, ya la chenda ya estaba, ya sabía de que Trucha no quería que... No dijo porque ahí en el video, yo no voy a dejar que venda una moto. Vaya, ve, a eso es lo que... Y no lo va a dejar. No va a dejar que la moto no lo va a dejar que lo venda. Ajá. Porque no quiere la pasola. Si así, él mismo lo dijo. Vaya, entonces ahí debería escranearla de que de una u otra forma él le iba a impedir eso. ¿Va, sin el título no se la compra? No. No va. No va a hacer el traspaso. Tiene que llevar todos los papeles. Ay, Dios. ¿Y hoy qué? ¿Qué piensas esto? Se hubiera puesto las pilas, hombre. Yo pensaba venderle a Roma. ¿Por qué? ¿Cómo vos a Roma vas a venderle? ¿Será que la compra? Tal vez la compra. ¿Para qué la reventa? Ajá. Ajá, también. Ajá, también. Pero eso sí, tal vez él la compra y luego la compone y que la revese. ¿Y por qué esa moto tiene que venderle todo? Eso con papel. Hay que invertirle, ajá. Tiene que manejar bien la trucha para que dé. Sacarle los papeles. Pero qué mala onda que haya hecho eso él, hombre. Sabiendo que la moto no es de él. Que digo que así de la nada, si quiere adueñar de algo que no es de él. Ajá. Y ella tiene todo el derecho de decidir lo que va a hacer con él porque es de ella. Vale, bueno. Entonces, si ella quiere tener algo que ella pueda usar, él lo que debería hacer es apoyarla. Porque de eso se trata. Una pareja tiene que apoyar mutuamente. Pero como él quiere más la moto. Demostró que quiere más a la moto. Ajá. Eso lo sé. Pero cuando ya no hay amor, ustedes eso pasa. Porque mirá pues todo lo que le estaban diciendo ese día que prefiere la moto que a la 80. Ya su marido no tiene amor, ¿con usted va? Ajá, ajá. ¿Ya no a 80? Usted sí lo acepta. Pues sí, yo se lo acepto. Yo lo he visto en los videos también. Va, imagínese, pero todo lo que ha pasado es que claramente se ven las cosas. Claramente. ¿La quiere hacer por la moto también? Ajá. Y se lo dijimos. Ajá. Dijo que sí quería la moto, que sí el otro. Es un hombre interesado entonces en las cosas. Ajá. Pues sí. Ajá. Ajá. Y bueno. Y Chenta y usted se dio cuenta que... Mantenido no? Porque él mismo se estaba ganando su piso para que él se mantiene. Pero vive en su casa. Ajá. 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 Ni en la casa de la 80. Ajá. A la madre. Chenta y se dio cuenta usted que no estaban los papeles cuando él salió. No hombre, es que como yo tengo mi cartera pues ahí tengo todos los papeles. Pero después que él salió usted se puso a buscarlos y ya no estaba. Ya no estaba ya. Por eso dice que tal vez se los carga. Sí, tal vez se los carga. No le ha preguntado entonces. No, no le ha preguntado. Pero si le pregunta usted lo va a negar. Tal vez el de la Chenta se descuidó, agarró su cartera y le sacó los papeles. Ah, sí. Y así tuvo que ver, sí. Y cuando sabe. Sabía que le iba a vender. Sí. Es que es muy raro que un hombre diga la verdad. Porque igual como dice Luchi va, si le pregunta usted va a decir que no. Sí, a la ley. Con tal de que no venda la moto. Ajá. No es. No. Ese va a ser su futuro. Chenta usted ya no quisiera a otro marido así cambiar a la trucha y otro hombre. Ya no. Y si lo deja a él, usted pensaría en buscar a alguien más? Ya no. Mejor sola. Sí. Así dice pero si viene alguien. No, por Dios. Así le digo que ya no. Mejor sola que mal acompañada. Es que ya se desengañó a Chenta cómo ha costado. Es cierto. O sea, le ha costado a ella. Entonces ella va a decir para qué voy a buscar a otro si lo mismo va a resultar siendo. Entonces. Ajá. ¿Ya cuánto, ochenta? Cinco. Ni guacho. ¿Cuánto? No, cuatro. Usted no habla también. ¿Por qué? Cuatro. Dígale. No. Cuatro no. Bien, cuatro. Igual, si me quiere decir algo. Yo hace cuatro. Dos vitaminas. No. Sopuro. Sí. Que fue marido. ¿Quién? Este, un tal Juan que yo conozco por videos. El Juan, vaya. Va solo eso, pero no vi. El Titi y el Trucha. Cuatro. Y el Titi. El Titi solo fue novio. El Titi no vino a vivir aquí para acá. El Titi no vivió. Pero no fueron novios. No. Me estaba molestando, sí quería contar conmigo. Pero sí fueron novios. Pero fueron novios. Pero no. Míralala, míralala. Aaaa. 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 Se estaba acotiendo. Así la hizo, va. Es para ellos. Es para ellos. No me estén chingando. Es para ellos, va a entrar. Tú miras el video, tú. Ay, se va a enlojar. No, porque yo no estoy aumentando nada. Usted lo está aumentando. Sí. Ajá. Como la dice que se le envió los labios. Se mordió los labios. Ah, sí, sí. Ah, sí. Mira, ya vio. No me recuerda a él. Ya está acostumbrada a la boca. En los momentos aquellos. Y no te voy a hablar de la Yasu también, porque también lo ves de su novio también. Por eso, pero si está con él, usted no. Usted lo extraña a ti. Ajá. Estoy extrañando para ni mierda a los hombres. Para los hombres, sí. Pero tampoco tiene nada de malo que lo diga. Ay. No, porque usted lo está aumentando. Yo en ningún momento estoy aumentando a... Yo no fui. Fui yo a la que tocó el tema. A la Ivry se le gusta, pues. Aaaa. Gracias. ¿A qué por qué no le gusta el hombre? Ah, de verdad. Pero cuando yo oía. Desde que ella me junté con mi marido, no estoy molestando. Oiga, la Yasu. Pues sí. A usted está diciendo que respeta y la Ingrid. No. Yo bromeando. Bromada. Yo broma. Ella respeta y las pavas. Bueno, de respeto. Ay, la Misha, la Ingrid recibió las pavas. De la 80. Ay, no. Ay, no. Porque la 80 no besó. Sí, porque la 80 hace primero. Sí, porque la 80 hace primero. Sí. Sí. Tan bruta que es. Ay, no. A menos de que ella besó a la 80 y al día siguiente la besó. No, mujer, no. Todo claro. Son socios. Ustedes muchos no desayunaron ahora que vienen con hambre. Yo no, 80. Ay, ¿por qué están hablando? Porque es que ya hay hambre. Ya 80. Yo sí tengo hambre. ¿Cómo estoy hablando? Ella casi no hizo comida y no desayunó. No desayuné. Ay, no, Misha. Hasta ha fregado esos 80 de sus papeles. Ay, mire usted. Nosotros no le hacemos el favor, pero ya de ahí. Usted se tiene que poner al tiro con el trucho. Sí, porque ya su decisión va de ella. Sí, ¿por qué no me trae unos papeles? Digo, yo pues, no sé. Porque no está. No, pero no le quiere vender, va. Para que si no, ellos lo pueden vender. Ah, no, él no la esconde. No, no puede. No puede. No puede. En la casa de otra persona. No puede, tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo ir a esconder una moto en otra casa? Ella no va a regresar con la 80. Eso también, ¿qué tal? Se deja 80 y se lleva su moto. Ya valió. Lo busco con las autoridades. ¿Y qué vas a dar, Sandra? Ay, Dios mío. Desde que lo encontramos, lo encontramos, 80. Pues sí. ¿Lo quitamos la moto o lo mandamos ahí que se queda ahí un... ¿Cuándo te ayuda? Nosotros la seguimos. Pues sí. Sí, ya me lo puedo. Vamos a apoyar la caucha. Ay, Dios mío. Está el chavo del ocho. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo vivía en ruchos, pese a mesas, no hay más nada, así como a mí. Ay, ¿cómo estás? Ay, no, mucha. Y no viene mucha mucha mucha. Ya, no, si no aquí lo... ...si no aquí lo... ...lo bajamos de una pedraba. ¿Cómo se lo atalayaamos? Lo atalayamos aquí. Pero no lo vio, Chá. Pero ahorita ni sus luces. Yo digo que él nos tiene vigilados y a cualquiera que le diga que estamos nosotros viniendo por acá no se aparece ahorita de ese truco. Sí, porque esa vez solo vino a decir un montón ahí que por qué llevamos a la chenta. Ah, sí, ese dijo mejor ahora, ¿no? Y ella le dice, ¿cuá? Pendeja mejor dicho, se fue a ladro. Eso, solo eso le dejó dicho y se fue. Ay, chenta, yo sé que se deja que la tratan así. Está fregado así. Está fregado, por él les digo. Quieres ganar mucho, no es así la vida. La vida nos colores de rosa. Porque hay hombres que se portan buenos con uno, hay hombres que se portan... No todos salen buenos, ¿va? No. Solamente lo que es bueno de arriba. Solamente Dios. Porque con él uno clama y se rodea a uno que es valioso. No, es como yo que tengo otro pensamiento, no tengo iguales del mal. Ay, usted es hombre. Yo también. Hombre, tenía que ser, ¿tomás? ¿Por qué? No digas. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Ah? Quédese el calladito, ¿vás a decir ahí? El calladito se mira más bonito. Apuchica. Se mira bonito. Ay, está mal. No, pero que no diga nada porque a veces... Este, eso. Ay, espalda. Para la cara. Espalda. Ya ve, parece que se mira más bonito. Sí, pero o sea, que no hable pues porque así se mira más bonito. Ya estoy respetando. No, no le déjala. ¿Ya ves igual a todos los hombres? Sí. ¿Quiere pegarle a una mujer? No, yo no. ¿Para no? ¿Quiere pasarse de abusivo con una mujer? Pero ya lo vio, pues. ¿Ya estuvo usted con él para que ya se vio? ¿Qué me iba a estar con Tomás? Vaya, no te hablan entonces. No, es que es abusivo. ¿Acaso no se ha pasado con la Yuli y todo? Eso sí lo hemos visto. A la Yuli no le gusta tan bien. Y si a mí me hubiera gustado, no le hubiera dicho nada a usted. Mira qué hago cañón. Vaya, ¿por qué se dejó agarrar a la mano del Mario D.A.? Ay, pero es que yo le hice el quite. Él me agarró y le hice el quite. Siempre hace eso. Vaya, porque usted también le da motivos. Claramente uno le da motivos. Es como yo. Es como yo. A Tomás para que le tocara la cara. Sí, mire, pues yo le dije a él. Ay, tan bonito. ¿Cómo le dije? Ay, que tal y así. Ya, mira, más bonito. Y él luego le hace eso porque yo también le dije eso a él. Si yo no le había dicho nada, él tampoco me hace así. ¿O sea que usted le da motivos al chino para que diga todo lo que dice? Ah, ¿el chino de qué rato viene diciendo esas cosas? Y dale con lo mismo. Vaya, usted va con los pendejas, Yuli. ¡Pendeja! Parece que vaya masticando el chiste siempre. ¿Cómo lo confunden las cosas? ¡Vácale! Ay, Dios. Masticando la mocheta siempre, siempre la misma voz. Es que es la verdad, ¿por qué le duele? Sí, la verdad. Vaya.